Que bonita la música navideña este programa, ¿verdad? Sí, muy Gucci Deberíamos tenerla todo el año, todo el año Porque le da como cierta alegría al programa De lo cual carece Sí, pero hay cierta inocencia Le inyecta la alegría al programa que no tiene ¿Qué dices tú? Bien, continuamos Bien, una buena mañana acá en la amiga Oye, qué sabroso, qué placer recibir en cabina hoy A dos talentosísimos artistas venezolanos Hilda Brahms y Miguel Ferrari ¿Cómo están? Hola, buenos días Bienvenidos, ambos dos A la par Oye, aquí podríamos entrar hasta las 7 de la noche ¿Qué es lo que provoca? Bueno, de verdad que sí Tengo muchas cosas que contaros Pero contaros, contaros todo Os cuento que... Está llegando de España ahora Ajá Ahorita, acabas de llegar No, no, no ¿Cuándo llegaste? Llegué anoche, estaba de viaje Haciendo la película de Luis Alberto Lamato Una actuación especial allá Ah, qué bueno Y vine corriendo porque sabía que tenía este compromiso aquí con vosotros Vale, tío Bueno, nada Les cuento que Azul y Notan Rosa Se estrenó el 30 de noviembre en todo el país Y ha tenido un éxito increíble Lleva 10 días en cartelera Y hemos llegado ya a los 50.000 espectadores ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! Además, nos han hablado muy bien ¡Cincuenta mil espectadores! En 10 días, ok De Lava Rosu, nuestra productora Dijo Miguel, tiene que ver esa película Y ella, muy exquisita con el cine Sí, sí, sí Raya la fatigocita Cuéntanos, cuéntanos ¿Es tu ópera prima, Miguel? Sí, es mi primer largometraje Azul y Notan Rosa Es una historia que versa sobre el amor Sobre el amor en sus diferentes formas Y sobre la familia La familia en su sentido más amplio No solo el que conocemos, el tradicional Sino en ese concepto de familia que ha ido evolucionando Y sobre todo en el mundo Donde las legislaciones de muchos países han cambiado Y donde una familia ya puede ser considerada una familia Lo que se llama monoparental O esa familia conformada por matrimonios igualitarios Que adoptan hijos o tienen sus hijos naturales ¿El guión es tuyo también? Sí, el guión mío es también ¿Y tenías un guión previo a este? ¿O es tu primer guión también? No, no, es mi primer guión O sea que te estás estrenando en todo Sí, total ¿Y cuál de los dos casos te resultó más comprometido, digamos? ¿Dónde tuviste un poco más de duda? ¿En el tema de la dirección o en la escritura? La escritura siempre es mucho más compleja Y una buena película siempre parte de un buen guión Si no hay buen guión no puede haber buena película Es imposible que llegues a tener una buena película Por eso que le puse mucho mimo y mucho cuidado A tener un guión sólido, bien estructurado Y que en definitiva llegara a quien tiene que llegarle Que es al público Y que el público conectara con esos personajes De los que se hablan en la película Que son personajes súper entrañables Y que forman parte de nuestro cotidiano Lo que pasa es que En la película se habla de personas De personas de las que nunca se hablan Por eso que es una película que yo creo que Personas de las que nunca se hablan De las que nunca se tocan No se tocan ese tipo de personajes Temas tabú, dices tú Porque es un tabú Bueno, me han hablado maravillas del personaje Que interpreta Hilda Brands Cuéntanos por favor Hilda Delirio del Río se llama Como Dolores pero delirio Ah, en lugar de Dolores delirio del Río Sí, delirio del Río Ese es un hombre artístico Ella en realidad se llamaba Alejandro Alejandro Alejandro, Alejo ¿Cómo es eso? Alejandro porque ella es un transexual Es un transexual O sea, era un hombre que se cambió de sexo Exactamente Y que era un momento pero Era un bailarín O sea, ya va Deja de dar el cuento Siempre Miguel está aquí como desesperado Por contar la historia Alejo, Alejo Este Después que eso Pero obviamente se llamó Alejandro Porque imagínate tú Un hombre que tenga Una mujer con un nombre de hombre Entonces Pero ella siempre quiso ser O sea, él Fue bailarín Pero una vez que se convirtió en mujer Pues obviamente era demasiado alta Para ser bailarina Entonces se metió a coreógrafa Ajá Coreógrafa Delirio del Río Mira, ¿y qué tal la experiencia De interpretar a un hombre Que a su vez hace de mujer? Es un poco Victoria ¿Cómo es la cosa? No, espérate Es mujer Atrapada en un cuerpo de hombre Es una mujer ya Ella se operó Una mujer Pero de hecho De hecho O sea, delirio La historia que le creamos a delirio Este Es que Delirio es una mujer feliz Absolutamente feliz Solo Que hacía falta Que su cuerpo Estuviera, digamos En concordancia Con lo que ella es en esencia Ella tiene una energía femenina Este Muy acentuada Muy marcada Siempre fue una mujer Se sintió mujer Solo que nació En el cuerpo equivocado Pero Delirio del Río Como muchas personas Les suele pasar Este Que hacen su cambio de sexo Porque se dan cuenta Que realmente están atrapadas En un cuerpo Que no les pertenece Eso pasó con delirio Delirio es una mujer Y en torno a aquí Engaravita la historia Miguel Es decir Delirio Guau Espérate un segundo Disculpame Con permiso Con permiso Si vamos a utilizar Esas palabrotas Gravita Entonces voy a tener Que buscar mi diccionario En torno a aquí Está bien Voy a preguntarlo Correctamente ¿Cómo va la No, no, no Sí, sí Porque me imagino Que hay una historia En la cual Gravita todo lo demás Exacto Hitchcock decía Que para el cine Era llenar 400 butacas Yo me imagino Que esto Es un shock Fantástico Pues yo estoy Muy de acuerdo Con Hitchcock Porque yo no voy A hacer una película Para que vengan Dos o tres críticos A decir cuatro líneas No entiende nadie Yo lo hago para la gente Pero por supuesto Para que la gente Conecte con esos personajes Yo no lo hago pensando En las cosas bonitas Que va a escribir un crítico Yo creo que ese mensaje Le ha caído muy pesado Al 75% de la audiencia De este programa Que está conformado Con puros críticos Bueno Les mando un gran saludo A todos esos críticos Mira Te cuento una cosa Nosotros somos El único programa Que es traducido al inglés Porque la gente Del Village Voice Es verdad Quiere saber lo que Entiendes Mira Esta es la historia De Diego Diego es un chico Un fotógrafo Que tiene 32 años Y en su adolescencia Cuando estaba Un poco Buscando su lugar Y encontrando Su preferencia sexual Sabiendo que es gay Pues de alguna manera Probando Se acuesta Con una compañera De colegio Así que se convierte En un padre Adolescente Y es la historia De un padre Y un hijo Un hijo que retorna Porque se fue con esta madre A vivir a España Que retorna Y regresa Con una maleta Cargada de reproches Al padre Que no tienen que ver Con la preferencia Sexual de su papá Sino Sobre Que tienen que ver Más bien con la distancia Porque es una película Que trata sobre El amor Y el amor Es un sentimiento Universal Inherente al ser humano Independientemente De cualquier cosa El papá es Guillermo García El protagonista Y el hijo Y el hijo Es Ignacio Montes Que es un jovencísimo Actor español Con un talento Increíble Y que ya Tiene una trayectoria En el cine Bellísima Ha trabajado al lado De Diego Luna Victoria Abril Gabriel García Bernal ¿Pero en el set de al lado O en la película con él? ¿Perdón? O sea en el set de al lado En otras películas Juanjo ha trabajado En películas con Diego Luna Ha trabajado en películas Con Diego Luna Victoria Luna ¿Viste lo que le dijo? Yo vi que atrevido Puse en riesgo A la entrevista Por regir al invitado Pero no se vayan Oye Y las locaciones ¿Dónde transcurran las locaciones? Es una coproducción Venezuela-España Y rodamos en Caracas En Mérida Y en Madrid Muy bonito Mérida ¿Cuánto tiempo Estuviste en Madrid Dile No, yo no fui a Madrid Ah, no fui Por eso lo pregunté Por eso lo pregunté Una pregunta incisiva En Caracas y en Mérida A mí ya el Guille Me había dicho El Guille García Él tampoco fue ¿No? Para Madrid Él tampoco Mira, entonces Lo único que filmó en Madrid Fue el Español El Español El Español Y otra actriz venezolana Que es Arlet Torres Que también está fantástica En la película Miguel, tú actúes en la película No, no, no Eso sí Me lo quise disfrutar Totalmente estar detrás de cámara Y fueron Las mejores semanas de mi vida ¿Así? Fue fantástico Me sentí feliz ¿Por qué? Porque Dios mío Esa idea Que nació de tu cabeza Y que empieces a ver Cómo va cobrando vida Es algo increíble Es como De verdad Es como tener un hijo Es una experiencia maravillosa ¿No crees que estás exagerando? No Yo estoy siendo sincero Lo que siento lo digo Oye tío Mira ¿Qué pasa? Chaplin Chaplin Él decía que Chaplin Oye pero las citas tuyas son todas Ah bueno pues Hitchcock Chaplin ¿Qué pasó Ale? Chaplin hacía la música Dirigía Escribía el guión Y actuaba Y de hecho Cuenta que cuando Él iba a explicar el guión Él Así actuaba A todos los personajes Y después como que se retiraba Como Sintiendo la necesidad De hacer el todo A la película O sea Porque una persona ¿A dónde vas con la cita? Chaplin tenía el talento ¿Tú hubo algún momento En la película Donde te hubiese provocado Apartar a un personaje Y decirle Es así? No Eso me parece una falta de respeto Para un compañero Y yo como básicamente Soy actor Claro Pues yo no hago Lo que no me gustaría Que me hiciera No, no Pero yo no digo que lo hagas No te provocó Hacer la pregunta No Mira El trabajo con los actores Fue bellísimo Porque además Yo sé exactamente En el lenguaje Que hay que hablarles Sé exactamente Dónde hay que tocar La teca que hay que tocar Para que Afloren Esas emociones Y yo creo que En el trabajo Con los actores No hay que intelectualizarlo Para nada Sino que tienes que ser Muy concreto Y decirle exactamente Lo que tienes que decirle Y punto Cuando empiezas a llenarlo De conceptos De intelectualidades Ahí ya el actor Se empieza a confundir Esto es para Luis Fíjate Franco Seffirelli Decía No es Seffirelli Es De Vita Ah cierto 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 Mira Hilda Y realizaste algún tipo De investigación especial Para interpretar Bueno hablé con Con dos transexuales Ajá Pero realmente No se me hizo difícil Interpretarlo Este Porque Delirio Ya Ya era una mujer Entiendes Entonces no tuve que Interpretarla O hacer la transformación De Alejo A Delirio O a Alejandra Simplemente Yo ya la interpreté Cuando ya era una mujer Entonces Pero el momento Conozco muy bien Entonces no se me hizo Difícil Hacerlo Claro Porque fue un mujerón Mira Hilda Quería preguntar una cosa O sea Y la sombra del pasado De cuando fue hombre Ahí si participaron Los Los transexuales Para más o menos Asesorarte De como es ese paso No claro Por supuesto Que hablé con ellos Precisamente para eso Saber como se sentían Que era Pero Este Decidimos que Que Delirio No tenía ningún recuerdo Ni ningún trauma Acerca de eso Entonces hacerla Porque lo que queríamos Reflejar de Delirio Era que era una mujer feliz Eso era lo que queríamos Reflejar en la película No tocaba Para nada El tema de su transformación O de lo que pasó Durante esa transformación Sino El resultado ¿Cómo acompaña ¿Cómo se involucra En la historia de la película? Delirio Delirio es la mejor amiga Del protagonista Ah ok Ok Del Guillermo García Ok ok Ya voy entendiendo Ahora si Son las 8.45 Ya estamos de vuelta Para seguir conversando La película se llama Azul y no tan rosa Ya se está exhibiendo En todos los cines A nivel nacional Absolutamente en todos En todos Hasta en la única sala IMAX Que hay aquí Que no sé dónde queda Queda en Ecuador Sí hay una aquí En Guayaquil Bueno queda en la casa Un sujeto que tiene mucha plata En fin Son las 8.45 Ya estamos de vuelta De nuevo en la mañana Que no se va a hablar